Muy buenas tardes, voy a haceros un pequeño análisis para que veáis la situación límite, 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 límite en la que estamos para que cada uno pueda tomar decisiones. No os asustéis, estos 9.000 son porque estamos en euros, y es que en euros, al ser una moneda más estable, o un poquito más estable, se ve todo un poquito más limpio. Estamos dentro de lo que llamamos el canal de vida. Fijaros en este canal, ¿vale? Del histórico que hay en Coinbase, de mínimos y de máximos en esta zona, en la que el Bitcoin tiene un ascenso bastante limpio con sus correcciones, y luego la locura. Ahora lo vamos a ver en dólares. La caída del canal, su recuperación. Recuperación, pérdida, máximo, mínimo, retesteo, no puede, retesteo, retesteo, estamos al borde. Y estamos al borde también de algo que nos está ayudando desde que empezó todo este movimiento, que es la línea de medias de 100. Estamos justo apoyados en ella. Fijaros que es la que nos está salvando. Pam, pam, pam. De momento es la que nos está soportando. ¿Qué pasó? Que en el momento que la recuperamos, nos apoyamos en ella, y a partir de ahí, pam, 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 subida. Digamos que esta es la que nos ayuda, ¿vale? En todo este camino, la que nos soporta, cuanto más distancia tengamos con ella, más vertical es la subida, cuanto más nos acercamos a ella, pues vemos las correcciones. Luego tenemos un rango entre la de 100 y esta amarilla, que es la de 200, que es el que nos salva de las grandes caídas. Pero vamos a ver cómo nos hemos comportado tiempo atrás con esta línea. Fijaros que en correcciones anteriores, en prácticamente todas, excepto, por ejemplo, esta, en todas las correcciones grandes que ha tenido el Bitcoin, ¿cuándo ha reaccionado? Cuando ha perdido esta línea de 100. Patapum, pinchazo, pinchazo, pinchazo. Aquí se apoyó perfectamente en ella y siguió, que es más o menos donde estamos ahora. Pero fijaros que la línea roja no llegó, aquí fue el pinchazo y enseguida salió. Esto es en gráfico diario, con lo cual este mismo día, según pinchó, salió disparado. Y no es el caso en el que estamos ahora. Lo perdió, lo intentó recuperar, navegó por debajo hasta que lo recuperó. Pero fijaros que cada vez que hay una corrección importante, se pierde. Vamos a dólares. ¡Totón! Aquí tenemos más rollo, más líneas, más dibujos, más ruido, pero bueno, al final vamos a ver exactamente lo mismo. Es decir, estamos fuera de esta línea de vida, más o menos ahí al borde, al borde del abismo con la línea de 100. Ya la hemos pinchado una vez y rebotamos. La hemos pinchado otra vez y hemos rebotado. La estamos pinchando ahora, veníamos a ver qué pasa, porque tanta insistencia en ella, puede ser que hagamos pataplof. ¿Hasta dónde? Pues a una distancia prudencial, para mí son los 9.9100. Más abajo yo no lo veo. Creo que esta zona es bastante fuerte, pero sí que nos podemos ir ahí. Primero sería el 9500, esta zona de aquí, el mínimo anterior, y después la zona de los 9000, 9100, donde podemos tener un rebote interesante y además una distancia después de este pinchazo importante. La podemos recuperar de golpe o ir poco a poco, como otras veces que se ha navegado por debajo de esta línea de 100, poquito a poquito, hasta que se vuelva a recuperar. Vamos a ver cómo lo hemos hecho anteriormente. ¿Veis? Fijaros que la rompimos, nos apoyamos en ella, jugamos por aquí y en el momento que nos empezamos a separar, para arriba. Así que vamos a ver, bueno, cuando la perdimos ya, mal asunto. Mirad, esta corrección no llegó a ella, esta corrección la atravesó y enseguida siguió. Esta otra corrección la atravesó, estuvo un par de días ahí en el limbo y fue para arriba. Otra corrección, pinchazo, la atravesó, un par de días en el limbo y para arriba. Aquí se apoyó perfectamente y para arriba. Seguimos. Aquí la perdió bastante, incluso llegó a tocar la de 200, este es el cataplof, la corrección más grande de la historia que ha tenido Bitcoin en un mercado alcista. y enseguida la recuperó al día siguiente y fijaros lo que pasó ya para arriba, para arriba, para arriba. Esta recuperación fue brutal, estuvo aquí un poquito por debajo, pero de aquí, aquí es un mundo. Aquí, fijaros, perdida, bueno, aquí hubo esto, esto es una sangre increíble, parece una tontería, pero aquí, estos porcentajes, por ejemplo, de esa vela, estamos hablando de un 14% en un día. 14, pues 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, gran subida, corrección, pinchazo, aguanta, 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 no puede, por debajo, intenta hasta que la atraviesa, otra vez por debajo, aquí está, haciendo el triste al lado de esa línea. Y estamos hablando de un mercado, fijaros, alcista, fijaros, la primera corrección, fuerte, después de la última corrección, digamos, una zona en la que podemos estar ahora, pero bueno, en zona diferente del canal, pero fijaros lo que pasó, como vino, atravesó, se apoyó en ella, subió, es decir, lo que hemos hecho ahora, y después, cataplof, la perdió, y una pérdida que desde que la atraviesa hasta aquí, hay un 22%, luego, a subir, a subir, a subir, poquito a poco, arriba, corrección fuerte, muy fuerte, vuelta a perder, o sea, lo que os quiero decir con esto, es que es una línea muy, muy, muy importante, ¿vale? Por eso decía, si hay una subida, y después, tenemos, un bajón, vamos a irnos aquí, al, que nosotros trabajamos, en una hora, ¿vale? Vamos a irnos aquí, a la zona del día 27, de julio, agosto, 27 de julio, fijaros, como esta zona de aquí, se parece mogollón a esta zona de aquí, ¿vale? Con una caída, a un nivel un poco más alto, una recuperación, es decir, una recuperación, luego un tonteo, luego un tonteo, y luego puede haber, un disparo hacia arriba, trampa de toros, y aquí puede haber, un disparo hacia arriba, y después, una gran caída, pam, pam, tenemos que intentar aprovechar, esto, si se produce, yo no digo que se va a producir, pero veo, muchas cosas iguales, entonces, si hay una vela tan larga, de este tipo, yo, ¿qué hago? Vendo, pues si no es tan larga, voy a vender igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque, todos los indicadores, nos están diciendo, que nos vamos para abajo, aquí también tenemos perdida, la línea de 100, y la de 200, la hemos atravesado, como si fuera mantequilla, entonces, mejor aprovechar eso, aunque ahora mismo, este es el único indicador, que nos dice, que podemos recuperarnos, pero un poco, da igual, aunque lleguemos aquí, a ver de si luego hace pataplof, que, una gran caída, una recuperación, caída, los mínimos de momento, son ascendentes, pero, estamos en una zona, muy, muy peligrosa, no por el gráfico, horario, pero si en el gráfico, semanal, el gráfico semanal, vamos a verlo aquí, estamos como que muy malamente, entonces, como estamos muy malamente, en el gráfico semanal, no hemos sido capaces, de pasar, ni siquiera estos mínimos, y mucho menos, llegar, a esta resistencia, a estos máximos, mal vamos, entonces, vamos a ver, si nos tenemos que poner en cortos, pero en principio, esta zona de aquí, 9500, y esta segunda zona de aquí, 9100, 9000, 9100, puede ser muy buena, entonces, como puede ser muy buena, para coger una oportunidad ahí, habrá que intentar aprovecharla, y no dejarla escapar, que luego se va para arriba, no pasa nada, si en el momento que pase, cualquier resistencia, pues ya entraremos, pero de momento, es mejor, creo yo, yo os explico lo que yo hago, yo no doy ningún consejo, ya lo sabéis, pero si os explico, el tema, de esta, línea de 100, en la que estamos, que es la que ha soportado, todo el movimiento al alza, y que estamos bordeándola, y que en muchas de estas, grandes correcciones, que ha hecho el bitcoin, vale, estamos en una grande, se ha atravesado, solamente en dos ocasiones, se ha apoyado, y ha salido hacia adelante, puede ser una de ellas, pero por si acaso, más vale prevenir, vale, es mejor, si no tenemos, cubierto, todo este camino, o incluso, si lo tenemos cubierto, pero queremos buscar, una mejor oportunidad, pues, cuidado, cuidado, porque fijaros, donde queda la línea de 200, imaginaos, que es una corrección, como la más fuerte que hubo, que llegó, y tocó, incluso atravesó, la línea de 200, la teoría de los 7000, 7500, se podría cumplir, así que, simplemente era deciros esto, este pequeño tip, que estéis preparados, que puede pasar cualquier cosa, y que muy atentos, a la pérdida de esta, para poder entrar en cortos, y tener una oportunidad, hacia abajo, como siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe.